Con el perdón y el permiso de todos, un saludo, acabamos de firmar este acuerdo importante para la paz de Venezuela. Todo lo que haya que hacer por la paz, la estabilidad, la tranquilidad de Venezuela siempre contará con nuestra firma, siempre estaremos cuando el árbitro nos convoque. Si uno se inscribe en una competencia, tiene que respetar al árbitro, es el ABC de cualquier competencia.